Hola que tal amigos, yo sigo presumiendo México y el día de hoy me vine a la bellísima ciudad de Aguascalientes, precisamente al museo de Aguascalientes, en donde vamos a ver distintas exposiciones, vamos a conocer un poquito de la historia del museo, vamos a conocer de toda la cultura, porque recuerden no todo es fiesta, así que si quieren conocer, vamos a ver. Hola que tal amigos, me encuentro con María Patiño, directora del museo de Aguascalientes, la cual nos va a contar un poquito de la historia del museo, ¿cómo estás María? Bien, bien, muchas gracias. Muy bien, entonces cuéntanos la historia del museo de Aguascalientes, cuántos años tiene, todo acerca del museo. Bueno, pues este museo fue originalmente una escuela, en este primer momento, era 1904, solo existía lo que es el primer patio, todo lo demás estaba rodeado de huertas, después en 1917 se le pide a don Refugio Reyes, el arquitecto emérito de Aguascalientes, que construya lo que es el frontón y el segundo patio, por eso cuando entramos al museo podemos ver como los cambios de arquitectura. En ese primer momento, los primeros años fue un colegio, un liceo de niñas, que fundaron unas señoritas y daban como atención a las niñas de la población. ¿Entrar al museo tiene algún costo o cuéntanos todo? Bueno, estamos abiertos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Los domingos la entrada es gratuita y de martes a sábado cuesta 5 pesos con credencial de estudiante, maestros y tercera edad y 10 pesos para público en general. Nos encontramos en la sala Doctor Díaz de León, la cual nos ofrece temporalmente la exposición, la enseñanza del dibujo en México en el siglo XIX y XX, así que acompáñenme a dar un pequeño recorrido. Muy bien amigos, pues yo sigo recorriendo el Museo de Aguascalientes y ahora nos dirigimos hacia la sala de la colección de Saturnino Herrán, el cual es un pintor orgullosamente de Aguascalientes, entonces acompáñenme a ver. Muy bien amigos, pues ya estuvimos recorriendo el Museo de Aguascalientes, no saben la cantidad de obras que pude encontrarme, la cantidad de cosas que aprendí, así que yo los sigo invitando a que sigan visitando los Museos de Aguascalientes. Por lo pronto yo me despido y voy a seguir disfrutando de este museo. Viaja con nosotros, conoce los lincones más bellos de nuestro país. Así es mi tierra, domingo 7 de la tarde. Esto es Ultra Televisión.